Marco Flores ya salió a aclarar lo que hizo en su palenque. Vaya controversia la que ha causado el comportamiento del cantante de la número uno banda Jerez. El pasado domingo, durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, Marco Flores llegó para hacer bailar al público con su singular estilo de banda de tamborazo y, aunque todo marchaba muy bien durante su show, de pronto todo se salió de control. La gente estaba disfrutando de bailar y escuchar en vivo sus grandes éxitos, hasta que en un momento, dicen que quizá porque se le pasaron las copas, o tal vez solo se trató de la emoción del momento. Marco empezó a impresionar al público con su manera de actuar. En estos videos que los mismos asistentes compartieron, se ve al cantante aventar sillas, patear cosas, pegar con ramos a su equipo de trabajo y quitarle botellas a los que estaban en primera fila. Desde luego, es algo que no se esperaba el público que vería, pues si bien ver a Marco Flores en vivo es sinónimo de fiesta y baile. Esto fue demasiado. Los comentarios sorprendidos por el comportamiento del diputado activo del partido de Morena no se hicieron esperar. Y ante todo el revuelo que causó su forma de actuar, el cantante ya dio su versión aclarando que tiene buena relación con su equipo de trabajo, aunque también aceptó que sí se le pasaron las copas. Continuó agradeciendo al público el apoyo que siempre le dan y deja aclarado que nadie de los que estuvieron ahí, incluyendo a él, su staff y presentes, que no hay malas opiniones acerca de su presentación en el Palenque de San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal? Les saluda su compañero Marco Flores, que el número uno... ¡CANTA GENTE! Saluda a toda la gente que va al Palenque de San Luis, al Palenque de San Luis, a toda la gente que está opinando. Muchas gracias por todo el apoyo. Les quiero decir que estuvo a toda la... Nos emborrachamos y eso de golpear a los músicos, nada. Yo amo a mis músicos, amo a mi staff. Quiero mucho a mi gente, muchas gracias por el apoyo. Y claro, que no hay una mala opinión de toda la gente que es en Palenque. Y de todo el staff, y de todos los músicos. Muchas gracias por su apoyo de parte de su compañero Marco Flores. El número uno de Juan de Jerez. Pronto nos vemos en tu ciudad. Muchas gracias.